Un poco más, cualquier cosa hubiera pasado, pero la victoria solo sonríe a uno. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? El gol tempranero siempre suele ser decisivo y les ha puesto el partido de cara. En ese momento han dominado al rival y al marcador sin problemas. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios. Gracias por ver el video.